La Escuela de Comunicación Ambiental se dirige a un segmento especializado, que proviene bien del sector ambiental, educadores, profesores, personal técnico con formación en áreas ambientales, bien del ámbito de la comunicación, es decir, responsables de comunicación en empresas del sector y periodistas. Y en general se dirige a un público que en número es pequeño. Para que os hagáis idea, en esta última edición hemos sido 63 personas participantes.